Hola, me llamo Enrique, me dedico a escribir sobre videojuegos y si he hecho bien mi trabajo seguramente no me conozcas. Es posible que sí que le suene a tu hijo, a tu hija, a tu pareja o a ese colega tan friki que tiene varias consolas y que a veces incluso se queda en casa los viernes jugando a cosas muy raras. Probablemente pienses que ya no tiene edad para esas tonterías o que debería centrarse en los estudios o en el trabajo o en aficiones un poquito más serias. Probablemente también se lo hayas recordado unas cuantas veces con esa mezcla de paternalismo y desinterés de quien entendería una pasión por el fútbol o por las series o incluso matar el rato encadenando temporadas de Masterchef antes que perderlo jugando a cosas de críos. Porque los videojuegos, y eso lo tienes claro, son un pasatiempo de críos. También sabes que son violentos y peligrosamente adictivos y no solo porque lo diga la televisión, porque tú no opinas por opinar. Tú sabes de lo que hablas. Tú jugaste al Super Mario en su día, como todo el mundo. E incluso es posible que tuvieras un Spectrum o una Nintendo, o que echases un verano entrenando al Atleti en el PC fútbol, o juntando fichas de Tetris en aquella maquinita que chupaba pilas como un demonio. Tú jugaste cuando tocaba, pero luego maduraste y pasaste página, como hace la gente normal. ¿Por qué tu hijo no puede ser justo eso? Normal. ¿Por qué tu pareja o tu colega no aceptan que ya son adultos? ¿Qué es lo que siguen viendo en los videojuegos? Bueno, pues eso es lo que voy a intentar explicarte en este vídeo. Y como decía al principio, espero hacerlo lo suficientemente bien como para que alguien haya decidido que merece la pena pasártelo. Sé que está complicado, porque también sé de antemano que este tema te aburre y no te interesa. Pero recuerda, es una persona especial para ti. Quizá diez minutillos de tu tiempo no sea pedir demasiado. Y como también sé que hoy me toca una audiencia especialmente difícil, quizá lo mejor sea comenzar acercando posturas y deciros, o decirte, que yo también he estado ahí. Que entiendo cómo te sientes, que sé cómo piensas y que comprendo el sonrojo que produce verse relacionado con dibujitos animados, con ninjas de colores y con personajes como Mario, como Sonic o como Pikachu. Con monigotes, que no son tan difíciles de ver decorando las mochilas y las carpetas de los niños en los colegios. Sé que las tiendas de videojuegos, a las que a veces has tenido que acompañarlo a regañadientes, están repletas de peluches y de muñecos. Y entiendo lo difícil que es tomarse en serio la cantinela de que este es un medio maduro y adulto, viniendo de alguien que tiene figuritas de Pokémon en la habitación. Porque aquí donde me ves, con 42 años, una niña pequeña en la guardería y un trabajo consistente en jugar a la Play todo el día, o bueno, más o menos, yo también renegué de los videojuegos porque tocaba. Yo también pasé página. Como expliqué hace tiempo en un vídeo titulado Los videojuegos me salvaron la vida, en el que explico justo eso, como esta afición y este medio me han convertido en la persona que soy hoy, hubo un tiempo en el que yo también me avergonzaba de esto. Ahora lo lamento, pero entonces me aparté a la fuerza de algo que me hacía inmensamente feliz porque era una cosa de niños y de raritos, y yo ya no quería ser ninguna de las dos cosas. Porque ya era un adulto, o eso pensaba yo. ¿Y sabes lo que era realmente? Un adolescente. Y eso es lo que hacen los adolescentes. Obsesionarse con las apariencias, querer crecer muy rápido, dibujar calaveras en el pupitre y morirse de vergüenza si su madre les da un beso en público. Como dijo C.S. Lewis, un tipo que se hizo inmortal por escribir unos libros sobre brujas, animales que hablan y reinos mágicos escondidos en un armario, cuando me convertí en un hombre dejé atrás las cosas de niños, incluyendo el miedo a parecer infantil y el deseo de ser muy mayor. Y en el fondo es tan sencillo como eso. Ya habéis pagado demasiadas facturas como para que nadie os juzgue por disfrutar viendo Toy Story, y vosotros tampoco deberíais hacerlo con quien le divierten los juegos de champiñones y fontaneros. Y por eso, porque es importante hablar de lo que uno conoce, ya que hemos sacado el tema de las películas, voy a pedirte un pequeño ejercicio. Intenta recordar las 10 que, según tú, mejor representan la historia del cine. Ni siquiera hace falta que sean todas grandes obras de arte y ensayo, ni que menciones El Padrino, ni que disimules lo mucho que te gustó Infinity War o las pelis de Rambo, porque de verdad que no voy por ahí. Mi intención no es demostrar que nadie pone en duda el valor cultural del cine porque existan las pelis de acción o las comedias románticas palomiteras, sino hacerte una pregunta muy simple. ¿Cuántas de esas pelis tan importantes para entender el cine tienen diálogos? Diálogos hablados, quiero decir, sonido grabado y sincronizado con la boca de los actores. Efectivamente, todas. ¿Por qué? ¿Por qué no es suficiente con conocer la época del cine mudo para sentar cátedra sobre el cine? ¿Realmente considerarías capacitado para juzgar el cine, así, en mayúsculas, a alguien que no haya visto una sola peli posterior a 1927? ¿Por qué es importante conocer, yo qué sé, el cine en color, el western, la novel Bach, los clásicos de Hollywood, a Tarantino, a E.T. y a James Cameron, y sin embargo con los videojuegos te vale con Tetris y Super Mario? Y ojo, no me entiendas mal. Por supuesto que estos juegos tienen valor y que podrían escribirse, y de hecho se escriben. ¿Ensayo realmente a sesudos sobre la elegancia de Tetris? ¿O sobre la filosofía de diseño de Shigeru Miyamoto? Sí, es el tipo que inventó a Super Mario. Tiene un príncipe de Asturias y coronó la lista de la revista Time en 2008. Es muy famoso, por lo que sea. Pero el asunto es que en los casi 40 años que han pasado desde que subiste la Nintendo Nintendo, al trastero, los videojuegos han evolucionado. Concretamente, desde esto… a esto. Lo que estamos tratando de hacer es crear un universo entero generado por el computador y luego vamos a poner a la gente a solucionarlo. Y lo importante es que, por volver a tirar del símil cinematográfico, tú te quedaste aquí. Como ves, quizás la tuya no sea una opinión tan informada como creías. Y es que puede que en todo este tiempo te hayas perdido cosas. Porque sí, es cierto que hace unos años alguien metió el universo entero en un videojuego. O al menos 18 quintillones de planetas, para ser más exactos. También es verdad que la gente se enfada un poco, porque incluso en un juego así consideraron que había poco que hacer. Nos hemos vuelto exigentes, ya ves. Es lo que tiene acostumbrarse a la escala y a la ambición de un medio que ya no se limita a las naves espaciales, a los guerreros y a las princesas. Esos juegos siguen existiendo, aunque ahora se vean así. Así. O así. Pero lo importante no es su aspecto, sino su alcance. Los juegos de ninjas y de samuráis que conoces, los de las maquinitas de cuando eras joven, los que se contentaban con tirarles hurikens a punkis en las calles de Nueva York, han dado paso a cosas como esta. Precioso, ¿verdad? Pues es solo la secuencia de introducción. Lo que viene después no es solo un portento estético y tecnológico, que incluso se la juega con filtros en blanco y negro para homenajear a maestros de celuloide como Kobayashi o el mismísimo Kurosawa. Ya ves, los videojuegos no son tan descerebrados al fin y al cabo, sino algo mucho más importante. Lo importante es la libertad. La libertad para ir donde quieras, para hacer lo que quieras, para recorrer a caballo o a pie un pedacito del Japón feudal visitando aldeas de pescadores, librando duelos a la luz de la luna o escribiendo pequeños poemas en la orilla del río. Tú eres el protagonista. Tú decides. Tienes todo el mundo en tus manos. Un mundo que alguien ha diseñado para ti. No está mal para un juego de marcianitos. Es lo que llamamos juegos de mundo abierto. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que hay uno para cada sueño, para cada fantasía y para cada tipo de jugador. Por supuesto que puedes ser un guerrero medieval y perderte por catacumbas luchando contra dragones, o también ganarte el pan honradamente siendo un modesto herrero en un pueblo. Pero tranquilo, porque también sé cómo suena eso. Sé que ese tipo de fantasía también te parece infantil, y por eso te propongo otras cosas. Te propongo recorrer la Roma de Julio César. Sí, alguien se ha detenido a recrearla entera. O también la Florencia del Renacimiento, o el París de la Revolución. ¿Quieres, yo qué sé, escalar con las manos desnudas hasta lo más alto de la Catedral de Notre Dame? Dicho y hecho. Cualquiera de estos mundos ya resultaría fascinante como un simple espectador. Y de hecho, algunos aprovechan para introducir modos que eliminan el argumento y que nos permiten simplemente retroceder en el tiempo y viajar por la Grecia clásica o aprender cosas sobre el Antiguo Egipto. Pero los videojuegos, ojo, no son películas. Los videojuegos son interactivos, y ahí, siento decírtelo, es donde ganamos. ¿Te gustan las películas de piratas? Pues arma una tripulación tú mismo y recorre el mar Caribe. ¿Te gustan los westerns? Quizá tu juego sea Red Redemption 2, un inabarcable pedazo de los Estados Unidos en el que puedes asaltar diligencias, cazar osos, ver cómo amanece jugando al póker en un salón, o también, quién sabe, traicionar a un amigo y a tu propia banda. Y ese es el poder casi ilimitado de la narrativa en los videojuegos. Que las decisiones son tuyas, y la responsabilidad también. Que no son historias cerradas que consumes sentado en el sofá con un mando a distancia en la mano, sino viajes de verdad rodeado de personajes con los que formas vínculos potentísimos, porque tus decisiones también les afectan. ¿Y si fueras John McClane? ¿Qué hubieras hecho tú con los detonadores? ¿Y si fueras Batman? Ok, puede que la posibilidad de vivir otra vida no te parezca suficiente, y que todo esto te siga apareciendo un juego de niños. Eres un hueso duro de roer, así que no me queda otra que sacar la artillería pesada. Otros juegos más pequeños, más arriesgados, y hay quien diría que más incómodos, porque sí, hay más juegos que los que anuncian a la tele. Hay corrientes experimentales de todo tipo, y proyectos independientes que, aunque no lo creas, buscan utilizar esa interactividad para ponerte en situaciones difíciles. Sé que pensabas que los videojuegos eran un pasatiempo, sin más, pero eso es lo que tiene juzgar los libros por la portada. Y por eso me temo que me toca preguntarte, ¿qué harías tú si fueras un encargado de aduanas obligado a separar a una familia a ambos lados de la frontera? ¿Qué harías en una guerra si tu hijo no tuviera medicinas, pero unos ancianos desarmados sí? Y sobre todo, ¿qué harías si fueras el padre de un niño con cáncer? Creo que son situaciones sobre las que merece la pena reflexionar, y estarás de acuerdo conmigo en que vivirlas en primera persona puede enseñarte cosas. No todas esas lecciones son tan crueles, por suerte, pero muchas son igual de valiosas. Porque hay juegos sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre la guerra, pero también hay juegos sobre cómo es eso de enamorarse. Hay juegos que te machacan con retos casi imposibles para enseñarte a confiar en ti mismo y hacer frente a un mundo real mucho más duro que cualquier videojuego. Y hay juegos que convierten la ansiedad en una montaña que escalar y te enseñan que también está bien pedir ayuda de vez en cuando. Hay juegos que te atan un bebé al pecho y te enseñan que hay esperanza. Y hay juegos que te la quitan, haciéndote encarnar primero a un supuesto héroe y muchas horas después al villano al que creías que odiabas. Ese juego, por cierto, también nos enseña que no existen los bandos, solo las víctimas, algo que nos vendría bien aprender en estos tiempos que corren. Pero no nos vengamos abajo. También hay juegos, uno en concreto, que te abandonan en el desierto y que de pronto te regalan un compañero, otro viajero como tú, cuyo nombre real nunca conocerás. Ese es el juego que me enseñó que se puede confiar en la gente. Todas estas lecciones me han hecho parte de lo que soy, pero incluso entendería que te siguieran pareciendo una pérdida de tiempo. Hay quien dice que jugar en sí mismo lo es y que por eso deberíamos dejárselo a los niños y a los futbolistas, porque ser adulto es vivir para producir y ellos al menos ganan dinero. Pero tranquilo, sé que te preocupa que tu hija malgaste su vida en esto y que la imaginación, el aprendizaje y las lecciones vitales no son suficientes, y mucho menos la diversión, por supuesto. Sé que la felicidad no se come. Y por eso quiero tranquilizarte. Porque los videojuegos también pueden hacer que te ganes la vida. Creo que soy o que somos la prueba viviente de que no me lo estoy inventando, pero también entiendo que esto no es un trabajo de verdad y que no quieras ver cómo se convierte en un pintamolas con el pelo de colores que habla de juegos por internet. Pero piensa una cosa. Todos esos mundos increíbles de los que te he hablado, todas esas recreaciones realistas de Los Ángeles o de Londres durante la Revolución Industrial o de las ruinas de Estados Unidos, son la obra de cientos, de miles de profesionales brillantes que trabajan en una industria en plena expansión. Son modeladores, son diseñadores, son arquitectos, son programadores diseñando rutinas de inteligencia artificial para poblar las calles de vida, o artistas esculpiendo criaturas con un programa 3D. Es una industria que a una arte y tecnología de vanguardia, como ninguna otra en el mundo, y son proyectos de literalmente cientos de millones de dólares en los que simplemente iluminar una de esas escenas requiere de decenas de perfiles totalmente especializados. Y es también todo lo que está alrededor, el desarrollo de motores gráficos tan avanzados que incluso están revolucionando la industria del cine. Sí, aunque te cueste creerlo, esta escena de Matrix no es una escena de Matrix, sino una demostración técnica del motor Unreal 5 funcionando en tiempo real en una consola. Es también la distribución, la producción, el marketing, la prensa especializada e incluso es el floreciente sector de los esports. Sí, esos deportes virtuales basados en videojuegos que arrasan entre los jóvenes y que tienen muy preocupado a Florentino Pérez, por lo que sea. El tema es que hoy el sector de los videojuegos es una oportunidad de futuro y una puerta enorme que al menos deberías considerar. Hoy, saber de videojuegos no es una lacra, es un currículum. O no lo pienses, porque hay cosas más importantes. Los videojuegos pueden ser un trabajo, sí, y también una distracción, un entretenimiento, una manera de contar historias e incluso una máquina del tiempo. Los videojuegos pueden ser arte, cultura, tecnología… Los videojuegos pueden ser un montón de cosas. A lo largo del vídeo he intentado mencionarlas todas, aunque créeme que me estoy dejando cosas, pero sobre todo he intentado darte argumentos para que los veas de otra manera. Pero el más importante me lo dejo para el final, y es que a la persona que te enseñó este vídeo los videojuegos le hacen feliz. Y por eso no te pido que los entiendas, ni mucho menos que juegues, aunque sería bonito que les dieras una oportunidad. Quizá descubrieras una nueva ficción, un nuevo hobby o simplemente un mundo que no conocías tanto como pensabas y que te aseguro que puede llegar a resultar fascinante. Quizá, simplemente, a esa persona le haría ilusión. Pero de nuevo, no quiero pedirte tanto. Solo te pido que lo respetes, que abras un poco la mente y que cuando te hables sobre su pasión, no le hagas sentir como un bicho raro. Porque los videojuegos son importantes, pero recuerda, esa persona lo es mucho más. Y en eso seguro que podemos estar de acuerdo. ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo videobip, que como que quema más aún. ¡Bum!